Universidad Nacional, gracias a Oriflame, pues he tenido la oportunidad de estudiar, de trabajar, de ser productiva, ¿cierto? Y de generar ese ingreso y esa calidad de vida, esa calidad de vida para mí, para mi familia. Y pues hoy lo que queremos contarles es por qué hacer parte de Oriflame y por qué pertenecer a este bonito equipo, porque pues somos un equipo que viene encabezada en los Marina Rojas, que hoy también pues nos está acompañando en nuestra sala, porque hemos visto que con Oriflame podemos tener ese estilo de vida, un estilo de vida que nos permita tener libertad de tiempo, libertad económica y más ahorita en esta época de la cuarentena, en la época de la cuarentena donde muchas industrias, como vemos acá, han perdido, ¿cierto? Han tenido pues algunos inconvenientes económicos y muchas de las industrias que eran potentes a nivel mundial, pues son las que hoy más pérdidas desafortunadamente pues han tenido. Y por otro lado estamos nosotros, nosotros estamos en la industria que son los ganadores de esta pandemia, como son el tema del cuidado personal y la salud, ¿cierto? Entonces por eso Oriflame hace parte de una de las industrias más grandes que en este momento pues está cogiendo fuerza, estamos cogiendo fuerza y qué mejor que hacerlo con un aliado comercial como lo es Oriflame. ¿Y qué ventajas tiene Oriflame y qué me encanta de Oriflame? O la experiencia, empezando por la experiencia, el llevar más de 50 años en un mercado, nos podemos dar cuenta pues que ha pasado por muchas crisis y que ha sobrevivido y que hoy Oriflame está en más de 60 países, agrupa más de 3 millones de distribuidores independientes y que tiene un gran respaldo científico que nos potencia y que nos respalda como tal. Y Oriflame es la compañía número uno de belleza en el social selling y hoy les vamos a hablar un poquito de qué es eso del social selling, de la industria del social selling, pero pues me gustaría preguntarles, ¿quién le gustaría conocer un proyecto que le permita verse y sentirse bien? ¿Cómo nos ven ahí? Lindos y lindas, ¿cierto? ¿Quién le gustaría, a quién le gustaría ganar más dinero? Aquí está la prueba de que sí se puede, ¿cierto que sí? Y a quién le encanta pasarla bien, ¿quién la está pasando bien en esta tarde? Bueno, súper, vamos a ver cómo se hace realidad esa promesa, cómo podemos vernos y sentirnos bien. Nosotros contamos con un portafolio muy amplio en más de mil productos que se agrupan en estas cinco categorías. Categorías que todos utilizamos en nuestra casa todos los días, categorías que nos ayudan a vernos bien desde el cuidado de la piel, desde cuidar naturalmente nuestra piel, desde el cuidado de la salud. Me encanta que están respondiendo acá que también les gusta, ¿cierto que sí? ¿Quién le gusta cuidar su salud? ¿Quién en esta época de pandemia ha sido más consciente de que realmente necesitamos cuidarnos, de que necesitamos complementar nuestra alimentación? Y aquí está la prueba con estos productos espectaculares que nos ayudan a complementar nuestra alimentación. Y en el tema de la belleza, también el tema del maquillaje, las fragancias, el cuidado corporal y lo que les decía, una de las categorías que más está cogiendo fuerza es el tema del bienestar y el tema del cuidado personal. Y la ventaja con Oriflame es que tenemos lo mejor del mercado en el mundo. Bueno, súper. Vamos a ver cómo se gana dinero en Oriflame. Esto es súper chévere porque tenemos tres formas y tú tomas la decisión, como les decía ahorita, cada uno toma la decisión de qué es lo que le gusta. Hay personas que les gusta solo consumir, como todos. En general, todos nos encanta consumir porque todos nos bañamos todos los días, todos nos consumimos este tipo de productos y lo que Oriflame te está presentando hoy es que ahorres. En esta época más aún necesitamos ahorrar. Entonces, que ahorres desde un 25%. ¿Cómo? Cambiándote de marca. Simplemente esos productos que ya utilizas, empiezas a cambiar de marca, empiezas a consumir los productos de Oriflame cuidando tu piel, cuidando tu salud y cuidando el planeta. La segunda opción es que comercialices los productos. Si te gustan las ventas, pues puedes vender, utilizar todas nuestras herramientas digitales, las aplicaciones, las redes sociales y vender los productos. Y ahorita les vamos a dar unos tips que les van a ayudar mucho a los vendedores. Y la tercera y gran promesa es la que hoy queremos contarte y es donde está esa verdadera libertad. ¿Y cómo? Recomendando. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo un estudio y el 90% de las personas contestaron que creen en la recomendación. Ya no se cree tanto en la publicidad, digamos, tradicional, ¿cierto? Uno ya no le cree tanto a una propaganda de televisión, a un comercial, sino que le creemos más a un conocido, a un amigo que haya tenido una experiencia con un producto y que no lo recomiende, ¿cierto? Cuando a uno le dicen, le tengo un chisme. Uno dice, uy, ¿qué será? Entonces, eso se trata el social selling. Y Oriflame está en camino de ser la compañía número uno de social selling. ¿Quién se lo cree? ¿Quién quiere estar ahí cuando eso pase? Bueno, ¿qué pasa cuando recomendamos? Pues que vamos a ganar dinero por las compras que hagan nuestros referidos. Y adicionalmente vamos a poder construir una carrera para ganar bonos en dólares, desde mil hasta un millón de dólares. ¿Y quién quiere ganarse ese bono de un millón de dólares? Bueno, les contamos que ahora va a ser mucho más sencillo trabajar para ganarnos ese bono del millón de dólares. Ahí sí como está la canción, mi primer millón. Entonces, ¿quién se le apunta a trabajarlo para que lo podamos lograr? Bueno, después les iremos contando de qué se trata ese tema. Y vamos a ver cómo pasamos bien con Oriflame. Con Oriflame tenemos lo mejor para pasar la bien. Ya sea que tú decías consumir o vender o hacer el negocio como tal de emprendimiento, pues la vamos a pasar bien porque vamos a tener viajes, vamos a tener premios, vamos a tener bonos y vamos a tener cenas de reconocimiento como la que veíamos acá. ¿En el claro? Siguiente. Exactamente. Entonces, ¿quién quiere conocer el mundo? ¿Quién se imagina de pronto que le hubiera cogido la cuarentena por allá de viaje, en San Andrés, en algún lugar del mundo y poder estar disfrutando la cuarentena por allá, en algún lugar pareadiciaco? ¿O quién se sueña que cuando salgamos de esta cuarentena podamos conocer todo el mundo y poder volver a viajar a donde nosotros queramos? ¿Cierto? Entonces, esa es la invitación. La invitación es a que trabajemos por nuestra libertad, por este equipo. Y hoy nosotros pues vamos a, lo que hicimos fue que dividimos como en tres grupos las personas porque todos pues pensamos diferente, a todos nos gustan cosas diferentes. Entonces, hay tres grupos de personas. El grupo número tres son las personas que de pronto la información que le acabamos de dar no le interesó mucho y no vio en este momento una oportunidad ni de consumir, ni de vender, ni de recomendar los productos. Las personas número dos son las que algo les llamó la atención, pero pues creo que creen que necesitan un poquito más de información. Y las personas número uno son aquellas que aunque de pronto no hayan entendido todo lo que les acabo de contar, pues ven que hay una oportunidad. Ve que no hay una oportunidad de hacer algún cambio en su vida, ya sea consumiendo productos de mejor calidad, ya sea vendiendo y comercializando los productos o ya sea recomendando y construyendo un ingreso que le permita tener esa libertad financiera y libertad personal. Entonces, hoy queremos conocerlos. Ustedes que están hoy conectados, quiero que me coloquen en el chat. ¿A qué grupo? ¿Con cuál grupo te identificas? ¿Con cuál de los tres grupos te identificas? Para que nos dejen acá los comentarios. Y la buena noticia es que para los que escogieron el grupo número uno, pueden empezar ya. Pueden empezar ya. Y hoy estamos en la mejor oportunidad de emprendimiento. El mejor momento de emprender fue hace como 10 años cuando empezó todo el tema del internet o más. Pero el segundo mejor momento es ya. Es que tomes la decisión de emprender desde ya y vas a contar con este equipo maravilloso que estamos hoy conectados aquí para arrancar. Y para todos los que están hoy conectados, a todos, sí, muy bien, súper. Vamos a conocer cuáles son esos exclusivos lanzamientos que vamos a tener en este catálogo. Entonces, para eso quiero presentarles a una excelente líder. Clara, ah, bueno, bueno, antes de presentarles a la excelente líder, quiero contarles que Oriflame lanzó esta semana una nueva opción y es que tú puedes enviarle el pedido directo a tu cliente. Entonces, como les decía, esa es una noticia para las personas que les encantan las ventas. Van a poder hacer los pedidos desde su cuenta, pero que les llegue directo al cliente. Al cliente le va a llegar una tirilla con la relación de los productos, pero no le van a salir precios. Bueno, que esa era como una de las dudas que se tenían. Toda esta información está directamente en la página o con sus líderes o con la persona que los invitó para que amplíen un poquito más la información, pero para que sepan que esta es una de las ventajas que tenemos de pertenecer a la compañía. Y les cuento, esto, digamos, de los cinco países que está Oriflame en Latinoamérica, hasta ahora está en México y Colombia. O sea, que somos los pioneros de Oriflame en tener esta ventaja. Entonces, para que la aprovechemos, aprovechémosla y saquémosle mucho provecho a eso. Bueno, y ahora sí, para los lanzamientos. Entonces, los dejo acá con mi hermana Clara Estupiñán. Ella es también mamá, contadora de profesión y hoy les va a contar por qué hacer Oriflame y cómo sacar ese máximo potencial de liderazgo. Bueno. Bueno, gracias, Daisy. Qué chévere. Muy chévere esa información y sobre todo que nos vuelve a conectar con el negocio, con este gran proyecto que sale acá en México. La compañía, como siempre, es un limpiador fácil. Se transforma en limpiador. Es muy chévere. Es lleno de derechos con minerales y la he calculado para no dejar una capa grasosa en el rostro, que eso es algo de lo que a mí me gusta en desmaquillador, por ejemplo. También tenemos para el Día del Padre, tenemos una súper promoción y oferta con una nueva imagen de nuestras fragancias Glacier. Estas fragancias son también con ingredientes naturales y una cosa que a mí me fascina es que las pruebas y los, no, no, estos perfumes y estas fragancias no contienen peromonas animales. Entonces, me gusta muchísimo. Vienen en diferentes precios de oferta por el relanzamiento. También tenemos una nueva línea para el cuidado del hombre. Viene una espuma de afeitar dos en uno, que aparte de ser espuma de afeitar, también es limpiador facial. Y tenemos todo lo que el hombre necesita para su higiene diaria. Entonces, súper chévere. Tenemos también un bálsamo hidratante para el cuidado de los labios, porque nosotras necesitamos conservar los labios. Resulta que los labios son los que se acaban. La piel se arruga y el cabello se cae, pero los labios se disminuyen. Entonces, con este producto nosotros vamos a cuidar, a hidratar y a proteger del sol a nuestros labios. También tenemos un delineador a prueba de agua. Es nuevo. Es una fórmula de larga duración. Es súper fácil de aplicar. No necesita sacarle punta con un taja lápiz. El sistema es retráctil. Entonces, es súper chévere y viene en un súper precio para que lo probemos. Y este que me encanta, un extracto de grosella negra y flor de loto para cuidar nuestra zona íntima. Es biodegradable y tiene probióticos. Es calmante, refrescante y tiene una protección íntima adecuada para nuestra, para esta zona. ¿Listo? Y este otro, que es un spray protector térmico para el cabello, nos sirve también para peinar y para cuidar nuestro cabello mientras lo secamos, lo calentamos, lo peinamos con plancha, bueno, como queramos. Y protege el cabello hasta de 220 grados centígrados. Entonces, este es otro de nuestros lanzamientos. Es la limpiadora facial aclarante. Está enriquecida con vitamina B3, vitamina E. Es de nuestra línea Part Essentials. Es súper económica y tiene ingredientes naturales que nos ayudan a empezar una rutina del cuidado de la piel desde una forma, digamos, muy básica y nos da varios beneficios, como por ejemplo, que remueve las impurezas de la piel, está libre de jabón, de alcohol y de parabenos. Bueno, pero como yo no me he presentado, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Clara Estupiñán y complemento lo que dijo Daisy. De profesión soy contadora pública, también soy mamá y soy esposa. Ahí ven ustedes mi familia. Soy una gran emprendedora y líder. Soy muy visionaria y también soy arriesgada. Por eso entré a Oriflame. Me ha servido mucho porque he tenido buenos resultados en la vida. Y lo que hoy les quiero contar adicional a estas bellezas de productos es que podemos ganarnos un iPad. La compañía nos está apoyando para que tengamos herramientas con que desarrollar este fabuloso negocio. ¿Y cómo nos lo podemos ganar? Ganándonos otros premios. Imagínense esta belleza. Lo único que Oriflame nos dice es, si quieres un iPad, gánate los otros premios. Imagínense, premios, dineros y iPad. Entonces tenemos gratis por una persona o por acumular 100 puntos con un invitado o dos o tres, con los invitados que queramos, pero que acumulemos 100 puntos en invitados nuevos, nos vamos a llevar este cargador solar. ¿Listo? Con dos invitados o con acumular 200 puntos, con dos invitados que hagan 100 puntos cada uno, o acumulando 200 puntos entre todos los invitados que queramos, vamos a llevarnos este fabuloso moral para cargar nuestras herramientas tecnológicas y lo que queramos. Y por 300 puntos, imagínense, acumulando 300 puntos con mínimo tres invitados, es decir, tres invitados que cada uno haga 100 puntos o el número de invitados que queramos, que mínimo sean tres y que acumulemos 100 puntos, nos vamos a llevar este espectacular reloj inteligente. ¿Y qué pasa si acumulamos 500 puntos? Que podemos llevarnos esta bocina hermosísima que me pareció súper espectacular. No tiene cables, se conecta por Bluetooth o por USB. Súper chévere para toda la música, para todo lo que queramos. Entonces, súper chévere para el negocio, bueno, para lo que nosotros queramos. Solamente necesitamos acumular 500 puntos con un mínimo de cinco invitados. Entonces, ¿cómo se puede lograr? Con cinco invitados que hagan 100 puntos cada uno, o como en Oriflame no hay pedido mínimo, podemos invitar el número de personas que queramos, que mínimo sean cinco y que logremos reunir esos 500 puntos invitándolos. ¿Cómo se gana el iPad? Logrando que, ganándome yo la colección, o sea, que cada uno de nosotros nos ganemos la colección, y logrando que dos de nuestros afiliados directos se ganen la colección en este catálogo. Esta campaña, es decir, que todos, esta campaña de reclutamiento va por dos catálogos, por C8 y por C9, ¿sí? Pero si nosotros logramos ganárnosla en este catálogo junto a dos afiliados directos, nos la podemos ganar. Los nuevos también se la pueden ganar. Igual, si tienen alguna duda adicional, pues ya la aclaramos con nuestros líderes para que miremos cada caso, porque cada caso es, digamos, especial. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Para los nuevos, para estos nuevos invitados que hagan 100 puntos, pueden participar en este programa de bienvenida que van a poder capitalizar más de 873 mil pesos en productos durante sus cuatro primeros catálogos. Y por un costo súper económico que es 19.999 pagando en cada catálogo. Y la afiliación, la vinculación, toda esta maravillosa compañía, solamente la podemos tener por 19.999 pesos. Entonces, es un súper pleno. ¿Cómo podemos hacer estos 100 puntos? Todos tenemos diferentes formas. Una forma puede ser con nuestros sistemas del cuidado de la piel de Novege, que nos dan hasta un 40% de ganancia inmediata. O con nuestros sistemas wellness, que nos dan un 35% de ganancia inmediata y nos empezamos a cuidar la salud. También podemos hacerlo con las otras categorías de productos, de maquillaje, cuidado personal y fragancias. Y de estos vamos a tener el 25% de descuento desde la segunda semana, porque en la primera semana vamos a tener el 30% de descuento. Tenemos también el programa de Conecta y Gana para quienes hicieron 100 puntos en el catálogo pasado. En este catálogo reclaman su reloj por solo 19.999 pesos y no necesitan hacer 100 puntos. Claro que si hacen 100 puntos se van a poder llevar este súper premio. Una limpiadora Diamond celular que no necesitan enjuagar y una crema Diamond que tiene cristales de diamante para rejuvenecer la piel por solo 15.999 pesos. Estos dos productos están valorizados en más de 220.000 pesos y una infidencia. Casi nunca vienen en oferta y cuando vienen en oferta no es a este precio. Bueno, ¿qué más les cuento? Lo que les decía, tenemos 30% de descuento en la primera semana, ganancia inmediata y descuento, lo que queramos nosotros aprovechar. Y también tenemos una súper espectacular outlet. Me encantan estos outlets porque vienen productos muy, muy económicos. Por ejemplo, estas perlas bronceadoras por solo 11.999 pesos. ¿Qué se necesita? Pasar el pedido entre el 16 de mayo, es decir, desde hoy, y hasta el 2 de junio. Haciendo nuestro pedido de 100 puntos en el catálogo, podemos pedir cualquiera de estos premios o de estos productos con ese descuento. El precio que ustedes ven ahí ya no tiene más descuento. ¿Listo? Y tampoco tiene puntos. Por eso necesitamos acumular nuestros 100 puntos en el catálogo. ¿Listo? Lo otro, entonces, aquí en este momento le quiero dar paso a Daisy. Sí, porque Daisy les tiene una súper sorpresa. Bueno, ¿qué tal les parecieron esos lanzamientos y esas estrategias que vienen para el catálogo? Súper chévere, ¿cierto? Bueno, hoy queremos hacer un reconocimiento especial. Yo sé que a algunas personas de pronto en esta época de cuarentena se les ha dificultado hacer pedido, pero por eso queremos hacer un reconocimiento a esos socios fieles, a todos los que han pasado su pedido, independientemente de los puntos que hayan hecho, pero que han sido fieles a Oriflaine y han pasado pedido en catálogo 5, en catálogo 6 y en catálogo 7. Y ellos son los que tenemos aquí. Gracias.